Hola Javibis, soy Nadia Falak y hoy les traigo un nuevo review Hoy es el turno de esta belleza, es el Radiant White Spirit Tarot Y es un mazo de Tarot de Rider White tradicional, pero la versión de Radiant y es sin bordes Lo vamos a ver ahora, vamos a ver cómo se abre, es de la editorial Los Carabeo Y es una versión especial del Tarot original, viene con 78 cartas y un libro Y qué más nos dice, bueno es una caja dura, 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 miren Aquí pueden ver que es bastante gruesa Y vienen aquí las cartas, así es adentro la cajita Viene un librito, librito Viene una cartita de publicidad de Los Carabeo Sí, aquí pueden encontrar el Instagram, creo Y también aquí adelante hay publicidad Radiant White Spirit Tarot O sea, es el nombre del mazo ¿Ya? Entonces, vamos a ver las cartitas Pero, primero vamos a ver el libro ¿Qué nos aporta el libro? Tenemos un libro empastado Que tiene... ¡Ay, qué bonito! Tiene letras doradas Letras doradas Radiant White Spirit Tarot Entonces, Carabeo es del año 2019 Miren Javivis, es bastante nuevo Y tiene la tabla de contenidos En inglés, en italiano, español, francés y portugués Y miren, es a color en el fondo Porque no tiene fotos Aparte de esta Pero es un librito a color Muy bonito ¿Dónde sale el mago ahí? Te explica Del mazo Es un Rider White ¿Ok? Les voy a mostrar mi Rider White Al lado de este para que lo vean Tiene el significado de las cartas Los reversa Tiene La estructura del tarot Tiradas De una carta De tres cartas Y la Cruz Celta Y si se fijan Sale la fotito de color De la parte Posterior de las cartas Sale las cartas así ¡Qué bonito! Me gusta ¿Qué más tiene? Bueno, aquí tiene las cartas Major Arcana En inglés Tenemos las cartas en inglés Y acá tenemos la parte en español Para que vean Radiant Wise Spirit Tarot Esta baraja de naipes del tarot Fue creada en 1909 La baraja original 1909 Por Arthur Edward White Las imágenes de trazo elegante Fueron realizadas en su momento Por Pamela Coleman Smith Por eso se llama Rider Smith O Rider White Smith Mientras que los colores Fueron añadidos por Bárbara No censo En años recientes Es la baraja de tarot Perfecta para usar En cualquier clase de lectura Utilízala para la adivinación Aclaraciones o consejos O como la utilizo yo Tarot terapéutico ¿Cómo leer el tarot? Preguntas Significado de las cartas Inversiones Las cartas que aparecen al revés Estructura del tarot Las copas Que son el elemento agua Los oros Elemento tierra Los bastos Elemento fuego Y espadas Elemento aire Entonces Tenemos Lo que es Los haces Doces Bueno un resumen De lo que son las cartas Lo que significan las cartas Y tenemos Tiradas también De tres cartas Los arcanos mayores Aquí te sale una pequeña Explicación de cada carta Por ejemplo La carta del loco Ciclo de vida nuevo Emprender una aventura nueva Optimismo y originalidad Romper las reglas Espíritu libre Espíritu libre ¿Ok? Y la carta del loco Es esta La misma que tenemos Ahí en la caja ¿Si? Luego tenemos la carta del mago Y la carta del mago Que nos dice Iluminar el mundo Dirigir atención y resultados Distribuir magia Y canalizar energía Impresionar a los demás Con nuestras capacidades Pasaje secreto Son palabras claves Son palabras claves más que nada No te está dando Mucha información De cada arcano Pero Es algo Suficiente Para lo que es un librito Que viene con un mazo Yo este lo recomiendo Para comenzar a estudiar Este es un mazo original Por lo tanto Para estudiar Tarot Pueden comprarse este mazo Pueden comprarse este mazo Hay muchas opciones ¿Ven? Salen todos los arcanos menores También Hay muchas opciones Miren La emperatriz Y aquí viene otro idioma Ya sí Bueno Para Como siempre Los Carabeo Tiene sus barajas Con varios idiomas Entonces Es muy amigable Pero como les digo Yo recomiendo que Uy no enfoca Ahí sí Les recomiendo que hagan un curso Antes de Tomar Un mazo Y ponerse a leerlo ¿Ok? La idea es que ustedes Hagan un curso Y puedan trabajar Con su intuición En la medida Que van aprendiendo también ¿Ok? Voy a buscar mi mazo Mi mazo Mi primer mazo Para que lo vean Porque es un Rider White También Pero tiene otros colores ¿Ya? Aquí está Mi mazo original Que fue el primero Que yo me compré Que venía en esta caja Es un Aquí Arthur Edward White Que salía En el libro Que les leí Hoy no se ve nada Pamela Coleman Smith Tarot Rider ¿Sí? Es un Tarot Rider Y trae esta imagen Atrás De las cartas ¿Sí? Estas cartas eran Mucho más grandes Pero yo les corté El borde Eran Así Tenían el borde Blanco Todas Y yo no quería Sin bordes Entonces se los corté Y este es mi primer mazo Tiene Alrededor de 16 o 17 años Ya este mazo conmigo Y este Lleva apenas unas horas Entonces Aquí tenemos Este mazo Que es el original Rider White Y tenemos esta versión De Radiant White Spirit ¿Ya? El original venía Con bordes blancos Yo se los corté Este viene así Sin bordes Y fíjense los colores Es una tonalidad diferente La versión del Radiant Es distinta Y en este caso Radiant White Spirit Que viene sin bordes también Las cartas son más gruesas ¿Sí? Y la posterior Es así Luego tenemos el mago No lo voy a hacer Con todas las cartas ¿Ya? Voy a mostrarle algunas nomás El mago Si se fijan La imagen Es la misma Pero tiene Algunas diferencias De diseño En cuanto a Los bordes más negros En este caso Tiene Más Más fuerte Los colores Más como Oscuros ¿Sí? Luego tenemos La suma sacerdotisa Si se fijan Es como Este es más pequeño Que el Rider Tradicional Que es más grande Y es más Los colores son más fuertes Más oscuros Y las cartas Son súper gruesas No sé cómo Mostrarles eso No se alcanza a notar Pero las cartas De este son súper gruesas Miren No lo puedo doblar Es muy grueso Excelente calidad Y por eso Son más caros también ¿Ok? Es más caro El Radiant White Spirit Pero es Una excelente calidad Fíjense aquí Los colores De la emperatriz Y bueno Esa era un poco Una comparación Entre el Rider White Tradicional Y lo que es el Radiant White Spirit Pero Lo que estoy haciendo ahora Es un review Del Radiant White Spirit Así que vamos a ir viendo Solamente este mazo Aquí tenemos la cajita ¿Sí? Y vamos a ponerlo ahí Para que No haga Tanto reflejo Si se fijan Estas cartas Son súper brillantes Súper brillantes Así que reflejan Son como Parecen vidrio Y son grosecitas Así que Ojo ahí Ya Tenemos entonces El Emperador El Hierofante Me encanta este mazo Me encantan sus colores Lo voy a utilizar Para dar las clases Los amantes O los enamorados Bueno Este va a ser Uno de los principales Pero Para mi curso de tarot Que voy a dictar En octubre Va a empezar Si se quieren sumar Se inscriben abajo Voy a estar utilizando Varios mazo Porque vamos a hacer Harto análisis Harto trabajo personal Sobre todo Trabajo personal Con las cartas El carro La fuerza ¿Sí? Es un Radiant White Tradicional Pero con Una tonalidad De colores Diferente Más fuerte Más oscuro Más marcado Excelente calidad De estas cartas Chicos Y chicas Me encantó Lo recomiendo Mil por ciento Sobre todo Si tú vas a empezar Con esto Y vas a estudiar Con este mazo Para que dure más Para que Pueda sacarle Harto jugo Es una excelente Calidad Así que yo Lo recomiendo Para comenzar Este es un Rider White Tradicional Que yo siempre les digo El Rider White El Rider White Siempre estoy Como papagayo Repitiendo Porque Como yo estudié Ese sistema Para mí Cualquier mazo Que esté basado En Rider White Yo lo puedo leer Entonces por eso Recomiendo que siempre Aprendan a leer Con este mazo Que es el Rider White Si no les gusta La tonalidad Les gustan Más tonos Más pálidos O a lo mejor A ustedes les gusta Ese borde blanco Se pueden comprar El mazo Que ustedes quieran ¿Sí? Pero a mí Me gustó este En particular Me lo quise comprar Aparte de mi bebé Tradicional Que lo tengo Hace años Como les dije 16, 17 años Ya conmigo Que jamás Me voy a deshacer De él De hecho Lo uso Aún Pero para mí Lo uso para mí Y para Algunas lecturas Pero en general Lo estoy usando Para mí Más que nada Y con mis clientes Y con ustedes Utilizo Todos los demás mazos Que han visto Ya en el canal Y los que están Por venir ¡Wow! Se me desmayó Aquí El juicio Me encantó Esta propuesta De colores Tan vibrantes Había visto El Radiant Porque hay una versión De Rider White Que es Radiant Y tiene bordes blancos Y todo Y no me gustaban Mucho los colores Pero este Este me encantó No sé si es el material Pero se ven perfectas Las cartas Me encantan Los arcanos menores Aquí tenemos El 2 de copas 3 de copas El palo de copas ¿Sí? Uy Miren algunas pegadas Porque tiene acabado Brillante Glossy Cuando le llaman Glossy Que es así Refleja Ahí vamos a tener que hacer Malabares Para tomarle fotos Y videos Sin que se Marquen La La luz Pero No las vamos a arreglar No se preocupen Me encanta Este mazo Creo que lo voy a utilizar Muchísimo Es un mazo Muy claro Me transmite Información de inmediato Entonces cuando Estoy en esos días Medios grises Donde no conecto Mucho con mi intuición Donde ando Media baja de ánimo De pronto Este mazo Es súper claro Para eso Uso el tradicional También Para leerme a mí Porque Es como Me habla Me habla muy claro La mayoría de mis mazos Me hablan claro Si Pero Este como es con el que yo estudié Y con el que yo aprendí Me habla el tiro Así es Pum Listo Entendí el mensaje Entonces para esos días Que estamos un poco más bloqueados Podemos utilizar Lo que es tradicional Para poder conectar de inmediato Y hay personas que directamente Usan solamente este mazo Solo el rider Del white En sus distintas versiones Porque les gusta Es su sistema Y ya A mí me gusta tener Muchos mazos distintos Me transmiten Distintas energías Pero eso soy yo ¿Ok? ¿Qué les puedo decir? Que los arcanos menores No tienen el nombre Tienen el número Y tienen Aquí se sabe que este es un 10 de oros ¿Ya? Pero no dice 10 de oros El paje de oros El caballero de oros Los arcanos mayores Y los arcanos De la corte Tienen El nombre abajo En inglés ¿Sí? Las de bastos ¿Ven? Los otros no tienen el nombre Uno ve y tres A tres de bastos El cuatro de bastos Pero no tienen el nombre Pero no tienen el nombre abajo Aquí Personajes de la corte Tienen el nombre Paje de bastos Caballero de bastos La reina Con su gatito negro Ahí De bastos El rey de bastos Con su lagartito Y vamos con el palo de espadas Son realmente hermosas Estas cartas Me encantaron Los colores Son preciosos La textura Es rica Porque son muy gruesas Y son firmes Como les dije Les voy a estar Utilizando Muchísimo Muchísimo Y como les comenté También Si se quieren Inscribir A mi curso de tarot Va a estar comenzando Este Sábado 3 de octubre Del 2020 Vamos a empezar El curso de tarot Dura 3 meses Conmigo por supuesto Por plataforma online Vamos a comenzar En octubre Terminamos en diciembre Y es primera vez Que dicto un curso de tarot Javis Así que va a ser Un grupo Que nunca voy a olvidar Los invito Y las invito A sumarse Estamos a tiempo Y como les digo Este mazo Es ideal Para comenzar A estudiar Radiant Radiant White Spirit Tarot Está el Radiant Radiant Tarot También Radiant Rider Está El Rider White Tradicional Que es El color De color Tradicional Que es este Aunque este formato Yo ya no lo he visto No lo he visto Porque este es De hace muchos años No sé si ya está a la venta O no Pero es este formato Así Con los colores Un poco más Pálidos Ya El original Tiene bordes blancos Yo se los corté Y este viene así Y hay otra versión De Rider White Que también Es sin bordes Ya Que tiene los colores Tradicionales Que también ese Es muy bonito Y se llama Smith White Tarot Deck Borderless O sin bordes Sin bordes Ok Es un Smith White Sin bordes Y viene en una cajita Negra Y sale como Una mujer de blanco Adelante Ahí Les voy a A dejar el nombre Si es que me acuerdo Abajo Por si les interesa También Porque este tiene los colores Súper fuertes Ya Y la parte de atrás También puede que a algunos No les guste Porque son colores fuertes El otro tiene La parte de atrás Tradicional Que es como Un tono Turquesa Con una florcita Blanca Como el de mis uñas Así que Esta es la Review O reseña De hoy Mis queridos Y queridas Javibis Espero que les haya gustado Esta belleza Lo voy a estar usando Pero es que Inmediatamente Lo amé Lo amo Me encantó Es una tremenda calidad Este mazo Son cartas gruesas Bastante gruesas Son cartas Un poco resbalosas Si Porque tienen Este acabado brillante Pero son preciosas Ya ustedes las pudieron ver Así que lo recomiendo Le pongo un 7 O un 10 sobre 10 En otras partes Y Los invito Y las invito A mi curso Que va a comenzar En octubre Si quieren más información Me pueden escribir un correito Está abajo mi correo Si quieren una lectura privada También O alguna terapia Me escriben Abajo está mi correo Está mi Mis redes sociales Y todo en la cajita de información Les mando un besote Si les gustó este video Regálenme un like Suscríbanse Si es que aún no lo hacen Y compartan este video Con todas las personas Que ustedes quieran Javibis Espero que les haya gustado Este review Y este es fin de semana De reviews Especial de reseñas Así que Aún nos queda por ver Les mando más besos Y nos vemos Muy muy pronto En una próxima oportunidad Bye bye